Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el programa Experto AMAR, desarrollado por la División Vehículos Comerciales de Volkswagen Argentin. Dedicado a la capacitación teórico y práctica de vendedores y clientes de la marca, finalizó 2014 con más de 850 empleados y 315 clientes instruidos por todo el país. De mayo a diciembre el carácter itinerante del programa permitió recorrer el país y visitar casi 60 concesionarios, donde también se realizaron 620 test drives para potenciales clientes. Los entrenadores repartieron sus conocimientos sobre la Amarok con el soporte de un video de capacitación y una exclusiva aplicación desarrollada para tablets. En 2015 el programa Experto Amarok continuará con mayor profundidad con clínicas de manejo en el parador Volkswagen de Pinamar y otras actividades en distintos puntos del país, dando a conocer la gama de la Pickup Amarok que se comercializa con una garantía de 3 años y está compuesta por 16 versiones disponibles con cabina doble, simple, motorizaciones de 180 y 140 caballos y una franja de precios que va desde los 240.290 pesos hasta los 490.360 pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!